La palabra será el aire, con la base de sistemas adversos. Sí, 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 suéltalo. No hay gobernantes para multinacionales, no, como Monsanto y Chevrolet no volvajes. Y la cara o verano venganos por pelear contra la precarización laboral. Efectos a los deportes como a la luna, sí, el cobalt y le prive con métodos de la dictadura. Desenputamos arte, no queremos ningún puerto con luchas cortes de ajustes. Se dan chicas, la playa, en burócratas basuras, para eso el tema va a encontrar su banda de cultura. No queremos funcionar el cobalt y a la libertad, no queremos que nos despiden con el proyecto X. Estamos en la larga policía, no pagatillo fácil, larga policía, no quisiera delatar. Tratar el femicidio, en otro puerto de trabajo, no vamos a más despidos. No vivieron ni malditas, como Macri en el Borda. José Manuel de la Sota merece la horca, por el oprimido, por lo desplazado, por el estudiante, la puta y el desempeado, por los que luchan para que el pueblo resista. Viva la lucha, anticapitalista, por los desaparecidos, los olvidados, por el obrero, los especializados, escupimos arte. Descupimos tinta, viva la lucha, anticapitalista. Ellos los quieren, sus estragos dominados, pero ellos tienen miedo al pueblo organizado. No hay seguridad, lo que ofrecen si ellos vienen como adicto reglamentar. ¡Más policía, más tira! No hay un juzgado, no hay nada de preguntas de vivir. Tendrían que preguntar de qué se sientan en el poder. Y el enemigo, opresor, no exige el mar que gesta. El pueblo trabajador, no lo frega, no protesta. Mata de criminalizar la luz y asociar a los centroneros de la acera. Necesitamos libertad, les subsidian con millones, las multinacionales. Vienta pa' insumos, pa' escuelas y hospitales. Lando la cara de la marcha nos buscamos la fama, mamá. El sano de verso patrocina a la pueblada. Siempre en la lucha, mirando pa' el compadre. Como la escuela siempre, dando buen mensaje. Tratamos fuego toda la ciudad con arte. Aumento de los trabajadores, no por las razones de cabante. Lucha, máquina y narco. Para hacer el dirijo y además centros culturales. Para ir a curar prostíbulos. El Estado es el mayor, genocida. El capitalismo es la peronanza. De destrucción masiva. Los de correr el punto. De vivir, pero con todos los de sano, abre la boca. El Estado abre los ojos. Por el oprimido. Por lo abrenlazado. Por el estudiante. De la puta y desviado. Por lo que lucha para que el pueblo exista. Viva la lucha anticapitalista. Por los desaparecidos. Los olvidados. Por el obrero. Los deserizados. Escupimos arte. Escupimos chista. Viva la lucha anticapitalista. Viva la lucha anticapitalista. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Viva esta panza. Sí, sí, sí. Como yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Rap contra el poder. Ronin y Dalidad. Artesanos del verso. Ajá. Y correctamente político. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se me soltó la lengua. Rap antipoli. Soy el cáncer para fascista. Como Scioli. De la zona que antes apoyaba a la poli. Cambió la cúpula como se cambió de peluquín. Justicia para María Cachi. Marista Verón. Sin cliente no hay plata. Muerte ni explotación. No estamos orgullosos de nuestra doma y festival. Para vos, cultura nacional. Para mí, tortura animal. Narcos políticos y policías corruptos. Son del mismo bando. Son del mismo grupo. Se duplicó, cada vez más, en la provincia. Mientras más grande, obviamente más podrida. Revolotea el helicóptero en los barrios pobres. La división de ocupación criminaliza al joven. Es una cantina la lucha contra el narcotráfico chango. Perseguen a consumir lo que están negociando. Negocian con los narcos. Dale contra la tata, le dan poder a la policía. Para perseguir mujeres lo que negocian. A su vida, artesano, lo más provisuo. Tenemos un verso psicológico. Como Alfred Hitchcock. Pienso dejar este mango. Este baile. Como digo, rock se alucinó. Socialismo barbarie. No necesito ropa que me patrocine ni eso. Yo soy un artesano del verso. Sí, 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 sí. J.M.4. Vamos, gente. Vamos contra la puta burguesía. Sí, sí. Soy la oveja negra del rebaño. La venganza del proletario. Y Abraham y Néstor K. No salen del armario. Ni lusa. Ni musas no vienen de Usa. Abrir los ojos leyendo la revolución rusa. Lucho real como tiempos modernos de Chaplin. Mi espíritu libre y rebelde como Yari Joplin. ¿Quién es terrorista? ¿Rapero como Pablo Casel? Como el Estado español que vende armas a Israel. Como el tapa de octubre. Rampo cadenas con mis frases. Son es ego trip. Esto es lucha de clase. Grimando entre versos se vende a Carolina Esclota. ¿Vos mirabas al porta? Yo a la O.C. y Lucas Prodan. Leí como pasión, como Che Guevara. Prefiero tierra de combatientes, no el diario de Mariana. Defendemos a la prueba con palos y machete. Sí. Una musa rebelde, Sara Jeve. Amenazan a Tomás Mente con su informe en ADL. No ramos fría hasta narco y facho. Como paredes. No paramos firmes por la lucha laburante. Escupimos arte protestante. Prefiero a Lenin Ostrowski, pelis de Polanqui. Soy el antipati, mataré a los cines Culiacchi. Soy un fallador como hasta huelpo a Yupanqui. Somos un problema como Chávez para los Yankees. Vamos, Loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hasta el salón del verso está acá. Así pasaba. ¡Bravo! Gracias a Chicho por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.